Entre un camino de tierra Y el lado norte del río Con escarchado y en tu frío Se enclava una población Con empuje y con tesor Le gano la lucha al frío Ya se ha formado un poblado De gente muy respetable De muy sencillos amables Aunque son de todas partes Con aspiraciones de arte Yo viviré muy confiable Hoy les invito a cantar Con su talento y sus dones Por esta gran mulación José de los Santos de Nardone Coronel de Gran Pantiglio Gran fundador de regiones La población fue creciendo Con la gran fuerza del pueblo Llegaron vecinos nuevos Pa' ponerle el hombro a todo Como de costumbre y modo Construyeron todo y bueno Y ahora esta población Desde el río hasta el camino Está ofreciendo un destino De cobijar a su gente Que Dios lo tenga presente En su mensaje divino Hoy les invito a cantar Con su talento y sus dones Con esta gran población José de los Santos de Nardone Coronel de Gran Pantiglio Gran fundador de regiones Cl smiles, cris, fr этой Schuld мне Quegen con sal? rá